¡No, porque no viven aquí! ...deben ser conversos, por un lado tienen discursos que van a defender, y por otro lado están engañando a los sacrificios. ¡Pregámonos unas tortas y unos pollitos! ¡Dando el dinero que ganan aquí con nosotros! ¡Darás, del dinero que ganan aquí con nosotros! ¡Darás, del dinero que ganan aquí! ¡Darás, del dinero! ¡Gracias! ¡Gracias!